Buenos Días ¿No le gusta saber si te queda? Sí ¿También hace o quiere que le suba? ¿También? También Continuamos con más del programa la mañana de este lunes Buenos días en Nicaragua Aquí todo el mundo gozando porque hoy En este tiempo muy corto ya Vamos a conocer algunos tipos de sentadillas Que usted puede realizar en casa Para obviamente dejar el aburrimiento Dejar la parte sedentaria Y poder llevar una vida más activa Que le va a permitir tener una mejor salud Una mejor salud emocional Pero a la vez el que le va a permitir A que usted se sienta todos los días con energía Para cualquier actividad Y qué mejor con expertos en la materia Nuestra estimada Silvana Martínez De Aerobic Dinámica El cual nos acompaña Y nos trae esta excelente experiencia Buenos días Y un gusto siempre tenerte por acá Gracias Buenos días a todos los televidentes Como siempre le traemos rutinas O sea en la explicación son 50 maneras Y hay más todavía De cómo hacer sentadillas Desplantes Y como siempre les traigo Ideas para que lo hagan En su hogar En la casa Y no tengan excusa Para hacer ejercicio Con algo tan fácil Y tan sencillo De poder adquirir en el hogar Usted lo puede hacer Y no nos vamos a atrasar Porque son un varia Entonces vamos a empezar Vamos a empezar Y aductor sentadillas Aductor la otra pierna Pueden hacer Dependiendo la capacidad De la persona Si eso te iba a decir Porque esto es con el peso corporal Exacto Esto aquí nada tiene que ver Nada tiene que ver Si usted hace o no hace ejercicio Es el hecho que le permite A usted perfectamente Con su cuerpo Aprovechar para poder Es una actividad física Y así como la Lan Yin ¿Verdad? Con su cuerpo corporal ¿Verdad? Puede hacerlo En cardio ¿Qué también lo puede hacer? ¿En? En cardio Ya más Meterle más intensidad Brincadas Serían brincadas Sentadillas Brinco Y aductor Ok Si Ahí Estamos viendo Ya estamos Ya ese otro tipo de aductor Porque el primero que hizo Trabajamos la parte de afuera De los aductores Y el que está haciendo Trabajamos la parte de interna Exacto Ahora entonces También en la sentadilla con glúteos Que es Por este perfil Ahí sentadilla Y patada Hacia atrás Dejando siempre La pierna Bien Dura Para que trabaje Del músculo Del glúteo Oye Y esto ¿Cuánto tiempo lo pueden hacer? Bueno Pueden hacer La capacidad De cada persona ¿Verdad? Por el peso también Eso cansa Entonces Pero normalmente Tienen que hacer Más de 30 repeticiones Ah Ok De 30 50 Hasta 100 Si porque es con su propio peso Exacto Se supone que maneja bien su peso Maneja bien también O el tiempo que puede realizar usted este ejercicio Ok Hemos visto Sentadilla también Tenemos sentadilla con pantorrilla Se trabaja la pantorrilla Ok De perfil Para que se mire Entonces Sentadilla Y Ahí Epa Ese trabaja Ese también tiene un equilibrio Si Ahí Y también está la otra de pantorrilla Que trabaja toda completa La sentadilla Y De pie Arriba Ok Entonces estamos viendo que sentadilla Levantando La pantorrilla En la posición sentadilla O totalmente de pie Levantando la pantorrilla Y como siempre Si le metemos más intensidad Que son las sentadillas brincadas Constantemente Pueden terminar así Haciendo unas 30 50 Eso si ya le mete más Oye Oye Y aquí Aunque sean sentadillas Aquí no solo se trabaja la parte de los glúteos Aquí es un trabajo Integral Completo De varios músculos del cuerpo Exacto Y pueden finalizar también con una retención De un minuto Depende de como te digo la capacidad Porque La retención es estar en la posición Un minuto Un minuto Ok Le pueden dar un minuto Dos minutos Tres minutos Esa es la posición Si Siempre tienen que Tener su espalda No bajar la espalda Ni llevar Lo que es la parte de la rodilla Tienen que estar en dirección De la punta de los pies No sacar O sea No No estar fuera Si no Si Siempre Rodilla Pie Tiene que estar Alineada Y la espalda Correcto Ok Bueno en el caso de la yingue Ella nació en ejercicio Pues desde muy pequeña La hemos visto por acá Pero usted puede iniciar Esto a cualquier edad Lo pueden hacer Así es Y una alimentación Como siempre Que es lo primordial La alimentación Hidratarse mucho ¿Verdad? Tomar durante todo el día Agua Comer bien Y los ejercicios Que son súper fundamentales Para la salud Oye Al inicio Y la última vez que tenía Parque una nutricionista Nos decía La importancia De poder hacer por lo menos Algunos ejercicios Al iniciar la mañana Al momento de levantarse Al estirarse Porque le permite Evitar una lesión En el transcurso del día Le permite estar con mayor energía Estos ejercicios Que lo puede hacer la persona En el tiempo más adecuado Que puede perfectamente Realizarlo O llevarlo en casa A una persona Que nunca lo ha hecho ¿Cómo sería sin eso? Va a ser difícil Sabemos Pero ¿Cuánto podría hacer? Si vos decías 30 Decías 50 Pero para ellos Que están diciendo En su vida han hecho algo O porque tienen un peso corporal Un poquito más elevado Y entonces no les permite El hacer ese movimiento constante ¿Cuánto puede hacer? Bueno Pueden dilatar De 40 minutos Lo pueden hacer Pero no olviden Que cuando van a iniciar A hacer este ejercicio Tienen que hacer un calentamiento ¿Ya? Porque como no están acostumbrados A hacer ejercicio Pueden Una torcedura Un dolor En los músculos Entonces tienen que calentar bien Y luego ponerse a hacer No pueden hacer Lo que hemos explicado Con cardio Lo pueden hacer Y a medida De que van Una semana 15 días Le van metiendo Más intensidad Oíme Y aquí en el caso de la gym Estábamos viendo Que ella demostró Varios ejercicios En los cuales se unen Diferentes músculos Pero en la parte De abajo del cuerpo Pero también Dentro de estos ejercicios También Se puede involucrar Movimientos Con los músculos Superiores del cuerpo Así es Trabajar Espalda Trabajar Brazos Pueden agarrar Botellitas de Fuente Pura Ahí de su casa Y ponerse a hacer Elevación de brazos Y sentadillas Espalditas Y sentadillas Es que bueno Leñín, ¿cómo estás? ¿Estás cansada? No, estoy bien Tranquila Sí Es como un pequeño calentamiento ¿Cómo se llaman Aquellos dos Que no vienen? Un saludo a Morlan ¿Cómo se llaman? Johnson Johnson Un saludo a Morlan Johnson Janine Hoy ya los confundí Leñín, te felicito Porque ha hecho una excelente rutina Y usted lo puede hacer en casa No importa la edad No importa el peso No importa el tamaño Usted puede llevar a cabo cualquier ejercicio Mi señora Sireña Danos la dirección ¿Dónde está ubicado? Redes sociales De igual manera Para todos aquellos que quieran Tener este entrenamiento Que vos lo puedas llevar a cabo Con ellos ¿Cómo se pueden contactar? Estamos ubicados en Vía Libertad Del Colegio Público 75 horas al sur Y estamos en Facebook Como Aerodinamite 86302530 Es el WhatsApp Para que nos contacte Y darle mejor información ¿Las horas de clases que llevan a cabo? Estamos desde las 5 hasta las 8 de la noche ¿5 de la mañana o 5 de la tarde? 5 de la tarde ¿5 de la tarde o 8 de la noche? Hasta las 8 de la noche No hay edad Cualquier persona puede llegar Así es Y ahí se le intruyen Se les ayuda De todo tipo de pesos Ahí ya se les empieza Hasta se les toma el peso Se les lleva un control de su peso Cada 15 días Mensuales Estarlas pesando Para que se les miren Los resultados Sí, porque no se pesen diario Oiga, eso es traumático Eso es traumático Eso es el peor conflicto Que uno puede tener A meterse en Ignacio Verse diario en el espejo Y medirse diario Para que usted perfectamente Pueda obviamente tener Esta excelente asesoría Como decía mi estimada Sirenia Que mejor con ellos Para que usted pueda Llevar un entrenamiento Aquí no solo es la parte Aquí que le permite Baja de peso Y te dignifica Sí, exacto Va bajando de peso Como te digo Te explico con la alimentación ¿Verdad? Muy fundamental Y también hacemos La sentadilla La yinta feliz Sentadilla Sí Vamos a hacer sentadilla La yinta Entonces doble brinco Y la sentadilla Doble brinco Pero ahora en sumo Que es abierta Ahí Ok Ahí Exacto O sea se hace cerrado Y también abierto Se pueden hacer Este tipo de repeticiones En sentadilla Sí Ahora el desplante También doble brinco Y desplante derecha Desplante izquierda Eso se va haciendo Con el tiempo Con el tiempo No crean que en un inicio Lo van a hacer Se pueden lesionar Como decían Esto es con un tiempo Y un proceso De práctica y entrenamiento Para tener la coordinación Y el equilibrio De hacer ese movimiento De hacer desplante Al mismo tiempo Así es Porque eso es una capacidad Que uno va adquiriendo Va adquiriendo Elasticidad Resistencia Agilidad Entonces con los ejercicios Entonces vos te vas sintiendo Con más capacidad A tener más movimiento Para hacer los ejercicios Muy bien Entonces aquí Ayudas a tu corazón Aquí ayudas a la circulación De tu cuerpo Aquí ayudas a los músculos Aquí ayudas para que usted Pueda tonificar Y también pueda llevar a cabo Esa meta de poder adelgazar Qué mejor con estos ejercicios Que los puede hacer En la comunidad de su hogar Con la ropa que usted desee Con lo que tiene cerca En la casa Y perfectamente empezar Un proceso para un cambio de vida Ya decía mi estimada Sirenia Con una alimentación balanceada Usted puede llevar Un asesoría Y una guía con ellos Qué mejor Búsquenos en Facebook Llamen al número telefónico Que aparece en pantalla Y hagan su cita Y de igual manera Puede pedir mayor información De este horario Que es de 5 a 8 De lunes a viernes De lunes a sábado De lunes a viernes Son las clases De lunes a viernes Para que usted pueda llamar Y perfectamente tener La asesoría de estas chicas Que son expertas en la materia Mi estimada Sirenia Muchas gracias Oíste Gracias por acompañarnos Mi estimada Sirenia Muchísimas gracias Muchas gracias al canal Por la invitación Y amigos televidentes Como siempre Vamos a estar Este Trayendo Trayendo Sí Porque aquí se trabaja todo Espalda Músculo Brazo Glúteos Pierna De todo Y el cardio Que siempre tiene Que somos las expertas Airo y Nami Más que todo Es experta En el cardio Excelente Ahí tienen entonces Para que usted pueda tener La asesoría de expertas En la materia como ella Así terminamos la revista La mañana de este día Lunes Deseando que usted La pase muy bien Los espero mañana martes Ocho en punto de la mañana En buenos días Nicaragua Nos vemos